Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, lunes, lunes de noticias, recuerden el segmento es lunes, miércoles y viernes, lo que van a ver después del logo es lo que yo mando directamente para la República Dominicana y también, ahora si usted está en Nueva York, usted nos podrá ver por TV Quisqueya, las noticias en el canal 1096 de Optimum, o sea, me están viendo en la República Dominicana, Telesistema, Canal 11 a las 11 pm y también en el canal Optimum en New York, así que si usted está en uno de esos lugares, sintonice para que me vea por televisión, pero lo que van a ver es eso, antes de comenzar con el video, que yo hablo de la puntuación, hablo de la filtración del given, si usted va a entenderlo, quiero aclarar algo que vi en el video anterior donde hice la prueba con el iPhone X y el Note, que el Note que yo tenía era un Note 8 con el procesador Exynos, ¿verdad? No era el Snapdragon y muchos de ustedes tal vez tengan el Snapdragon, el que se vende aquí es el Exynos, ¿ok? Y el Exynos tiende a ser más lento cuando se habla de juegos, por eso es que en el 3DMark, muchos me estaban mandando captura de que Marciano, estás mintiendo, Marciano, estás mintiendo, no mi gente, vean este video que están viendo en pantalla, es un video que hice sobre la diferencia del Exynos y el Snapdragon, que sí hay una diferencia, el Snapdragon es más rápido en juegos, en el 3DMark es más rápido, como están viendo en pantalla, y el Exynos, ya, es más rápido en el procesador, en el Givench, pero en el 3DMark es más lento, es un poquito confuso, si ven este video que le voy a dejar aquí abajo, usted va a entender más la diferencia entre un procesador y otro, y, ok, que se me olvidó decirlo en ese video, pero no quiere decir que yo estuve haciendo trampa, si ustedes ven bien el video, se nota que es un procesador Exynos al inicio del video, si no vieron el video, también lo voy a dejar aquí abajo, eso ha sido todo, bueno, no ha sido todo, vamos con el logo y vamos con lo que es la noticia. Esta noche en Tecnoclick hablaremos del próximo buque insignia de la empresa Samsung, el Galaxy S9, y es que se acaba de filtrar una información muy, pero muy importante, no se lo pierda, esta noche, Víctor Díaz en Tecnoclick. Buenas noches y bienvenidos a Tecnoclick, una vez más, Víctor Díaz desde Marciano Tech, para mantenernos informados con lo más reciente del mundo de la tecnología, y es que esta noche tenemos que hablar del próximo buque insignia de la empresa Samsung, el Galaxy S9, esto debido a que hemos visto una filtración muy importante, desde mi punto de vista la filtración más importante que hemos visto, y es una filtración directamente de la aplicación de Givenge, que es una aplicación que sirve para medir la verdadera potencia de un dispositivo, y aunque ahí vemos los números, que es algo que les quiero explicar más adelante, me gustaría hablarle o comentarle de qué tenemos con esta información, qué tenemos con esta simple página. Lo primero que confirmamos es que este examen se hizo en un Snapdragon 845, hablando del procesador, el procesador viene directamente desde Qualcomm, va a venir con Android 8.0, y mucho más importante es la memoria RAM, que muchos pensaríamos de que, bueno, Samsung le va a poner 6 GB de memoria a su próximo Galaxy S9, pero no, se van a mantener en 4. 4 GB de memoria RAM y listo. Ahora, algo que tengo que aclarar es que este examen es del Snapdragon, como ustedes saben, o si no lo sabían, ya lo van a saber, Samsung hace dos, bueno, hace un procesador que es el Exynode, y este va a tener un Exynode 9810, y también tiene el Snapdragon. Ahora, ¿qué estamos viendo con esta puntuación? Tenemos 2,680 en el single core, y tenemos 7,787 en el multicore. Si es más rápido, es un poco más rápido que el mismo Note, que aquí se los demostré, las velocidades, ahí están viendo los números en comparación, pero no va a ser más rápido que el iPhone X, y es algo que yo lo pensé y lo dije en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, si no me siguen, síganme, y mucha gente me estuvo peleando sobre esto, pero eso es lo que yo sospechaba, y aquí vemos una realidad. Aunque no es seguro todavía, esto sigue siendo una filtración, esto sigue siendo parte de los rumores, es algo que probaremos ya cuando el dispositivo esté en la calle. Como siempre, díganme lo que ustedes piensan en mis redes sociales, y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias!